¿Qué tal chicos del nivel 3? Esta semana en el curso de razonamiento verbal tenemos el tema de antonimia. Complementando un poco lo que hicimos en la clase pasada que fue sinonimia, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? ¿Qué significan sinónimos? Palabras que tienen significado parecido. Antonimia, también antónimos es algo conocido. Son palabras cuyos significados son opuestos, son contrarios. Ahora, también tenemos tipos de antónimos. Por ejemplo, clases de antónimos. Uno, antónimo morfológico. Esto es muy fácil porque utiliza prefijos. Es decir, mantiene la raíz y solamente le añado un prefijo que es antes de la raíz. Por ejemplo, cuidar, le agrego que descuidar. Nada más le agrego des y es lo contrario. Tengo puntual, le agrego impuntual y es contrario, ¿no es cierto? Esto solamente se agrega un prefijo. Ahora, la antonimia directa es la que es totalmente opuesta. Por ejemplo, vivo, muerto. Totalmente opuesta, ¿no es cierto? Lo contrario allí. No hay un intermedio. Sentado, parado. Igual, no hay un intermedio. Te quedas a la mitad, ¿no es cierto? O estás sentado o estás parado. Muy bien. Tres, antonimia indirecta. Significado parcialmente opuesto. Quiere decir que hay un intermedio allí. Por ejemplo, frío, caliente. Pero también, ¿qué puedo decir? Tibio, ¿no es cierto? Hay un medio allí. Seco, mojado. Pero también, ¿qué hay? Hay húmedo al medio. Muy bien allí. Cuatro, antonimia inversa. Significado contrario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vendedor. Lo contrario a vendedor, ¿qué sería? ¿Qué es comprador? ¿No es cierto? Si no es el uno, es el otro, pero los dos se necesitan. Si no es una madre, es una hija también. Contrario a ello. Muy bien. Ahora vamos con la parte de prácticas, de las preguntas. Aparean los antónimos. Abdicar. ¿Qué significa abdicar? Significa renunciar. Entonces, ¿cuál es lo opuesto a renunciar? Entretenimiento, extender, prodigalidad, asumir. Muy bien, asumir. Abreviar. Abreviar es acortar, ¿no es cierto? Recortar algo. Lo contrario, extender. Abominable. Abominable es despreciable. Lo contrario, agradable. Abrupto. Abrupto es escarpado. Quiere decir que tiene obstáculos en el camino. Por ejemplo, si tú quieres subir a un cerro lleno de piedras, ¿no es cierto? Entonces, es difícil poder subir allí. Lo contrario sería llano. Llano es plano. Tedio. Tedio es como que es muy cargado. Molesta hacerlo. Lo contrario sería dinamismo. Tenemos absolución. Absolución es liberar. Lo contrario, pena. Darle una pena de cárcel. Abstinencia es no hacerlo. Lo contrario, prodigalidad, que es derrochar. Abulia es aburrimiento. Lo contrario, entretenimiento. Marca el antónimo adecuado. Persuadir. Persuadir es insistir para que tú convences a alguien para que haga algo. Lo contrario, disuadir. Es decir, lo convences para que no lo haga. Lo contrario es... 10. Vociferar es gritar. Lo contrario, susurrar. No sería silenciar. ¿Por qué? Porque es dar grandes voces. Lo contrario es seguir esa voz, pero bajita. Exonerar. Exonerar es perdonar. Lo contrario, implantar. Misántropo es alguien que no le gusta convivir con los demás. Lo contrario, sociable. Exotérico. Exotérico. Exotérico es algo expuesto. Algo visible. Lo contrario, esotérico. Con S significa oculto. Tribulación es que molesta mucho. Te persigue. Te atormenta. Lo contrario, quietud. Ubérrimo. Ubérrimo es fértil. Lo contrario, estéril. Aquiescencia. Aquiescencia es condescendencia, afirmación, consentimiento. Lo contrario, renuencia. Renuencia es no querer hacerlo, negarse. Execrar. Execrar es maldecir. Lo contrario, bendecir. Muy bien. A ver, autoevaluación. Recordemos que en la autoevaluación yo hago los números impares y ustedes los números pares. Veamos. Piden los antónimos de las palabras. A pedido de su pueblo, el rey tuvo que asumir el trono. Asumir. Lo contrario, ¿qué sería? Renunciar, ¿no es cierto? Y eso es abdicar. Se mostró huraño con todos los asistentes a la reunión. Huraño es inónimo de misántropo que dijimos hace un momento. Significa que no le gusta convivir con otros. Sería sociable. Inducir. Bueno, ahí está. Inducir es llevar a alguien a que lo haga. Estar diciéndoles, tú puedes hacerlo, vamos, realízalo. Lo contrario es desanimar. Escarpado. Escarpado, como les dije, era de difícil acceso. Hay obstáculos. Lo contrario, liso. Agraviar es empeorar. Lo contrario, encomiar. Encomiar es que esté bien. Difícil. ¿Cuál sería? Sencillo. Último. ¿Cuál sería? Primero. Muy bien, chicos. Esta semana como que está un poco más realizable, ¿no es cierto? Lo que hemos visto de las tareas, de lo que van a hacer la práctica. La parte de autoevaluación. Lo hacen en su libro, nada más marcan allí lo que falta de autoevaluación y su tarea también lo realizan en el libro. Ya repasen ahí las palabras antónimas. Ustedes mismos contribuyen a que su léxico pueda seguir avanzando. No.